Bueno, vemos un Doctops y después unos TikTok cringe como para descontracturar al 100% Desde un amigo escalofriante hasta un posible capa El siguiente video muestra a una familia pasando un buen día en el parque, en algún lugar de Japón Un niño pequeño pone sus pies en el agua de la piscina y empieza a chapotear mientras camina por el borde Pero hay algo más en el agua ¡Noooo! ¡No! 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 ¡Esto es real! ¡Esto tiene que ser real! ¡Ey! ¿Cómo se ve? ¡Jajaja! 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 A ver el fantasma ¿Lo viste? Se puede ver una mano pálida y pequeña que sale brevemente del agua Asusta al pequeño niño que decide salir rápidamente ¡Ew! No se parece a... No muchos se lo van a acordar, va a ser medio al pedo esta referencia Pero no se parece a uno que vimos una vez de Doctops Que una chica estaba grabando y como que pasó por un túnel Si, como que pasó por un túnel de estos Tipo era igual a esto y aparece un cuerpo en el agua ¿Se acuerdan? Número 4 Los siguientes dos dios escalofriantes aparecieron en Youtube hace 8 años Y fueron publicados por un usuario llamado Marvin Caguas ¿Martin Garrix? Marvin cuenta que después de que falleció su abuela Cosas extrañas empezaron a suceder en la casa de su familia Una noche captó la aterradora actividad en cámara ¡Hala! Si, soy yo, estoy aquí, con las ardillas, ¿Qué pasa? No, amigo, no quiero seguir Es f***ing funny anymore, man. F***, dude. Cuando se levante, acá le va a aparecer algo. F***. Alvin. F***ing funny, man. Alvin... Por favor... Alvin, no sutes. Alvin... Alvin, no sutes. Alvin, no sutes. Alvin, no sutes. Alvin y ChiptMonkks le hacen broma ...al humano asterisco... ...salio mal asterisco Asterisco ...no click bait asterisco... ...a dónde? H******* Un juguete que pertenecía a la sobrina de Marvin se activó y comenzó a reproducir canciones Marvin comenzó a sospechar que su hermano Alvin podría estar jugándole una mala broma Por lo que decide recorrer toda la casa Cuando regresa a la sala se puede ver una lámpara que se balancea de un lado a otro por sí sola Con eso Marvin decide que ha tenido su fis... No, entonces es real, 100% El siguiente video fue enviado por un seguidor que lo encontró en línea El clip es escalofriante, pero desafortunadamente la fuente es desconocida Muestra un hombre durmiendo en una cama Cuando de la nada las cosas se ponen algo raras ¿Qué? No, es una banda No, es una banda Acá, esto es reflexivo Como que se agarra las piernas Un usuario de YouTube ya obtiene un canal llamado Earthly Wanderings Una noche invitó a unas amigas y aficionadas de lo paranormal a una charla en vivo Lo que no sabían es que una de ellas Estaba por experimentar un encuentro escalofriante en vivo por cámara Ceng is hearing it from Terry's end, I think Yeah ¿He oído? ¿He oído? ¿Y tú no estás atuciendo nada, ¿no, Terry? No ¿No estás atuciendo nada? ¿No estás atuciendo nada? No, no, nada ¿Tú estás atuciendo? ¿Tú estás atuciendo? ¿Vale si hay algunas de las puntas detrás de ella están moviendo? Sí, estoy atuciendo en eso, pero Terry sigue atuciendo ¿Tú estás atuciendo? ¿Tú estás atuciendo? ¿Tú estás atuciendo? ¡Gracias! 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 Just so we can see your dots on that for a second See if we can see anything I got to turn off the light There Oh, that's better Now you can see You got one on your nose A dot on your nose AHHHHH Okay, everything's good And now the dots in your mouth What? Hey, when you make your head, the one from the United States, your man De nuevo, lo viste Una de las participantes llamada Terry No vio ni sintió nada cuando una mano y dedos negros Aparecen detrás de ella y le tocan el hombro izquierdo Miren esto, miren esto, miren esto team Can you tell me the age of, you know what? Terry, what's happening? There's a lot of parents just looked at me I just looked at me What did you say that? Oh my brother I want to have sex Yeah I want to have sex What's that? Oh no What that is? What the phone is that? Número 2 El streamer de... ¡Paren, paren! ¡Streamer! ¡No! Estudiante universitario surcoreano Que vive en Vancouver, Canadá Donde casi todos los días Hace videos y streams de sus caminatas A través de la ciudad Tarde una noche John se encontraba en vivo en Twitch Cuando de repente se encontró con algo Que le puso los pelos de punta No, amigo, no Encima esto es en vivo No, guacho Se pueden escuchar fuertes gritos O alaridos espeluznantes Provenientes del bosque que los rodea John y su aviencia en vivo Están indecisos entre qué O quién podría ser Algunos piensan que podrían ser Tan solo animales Otros dicen que son borrachos Haciendo locuras en el bosque Y por último Están los que creen Que podría ser algún culto O hasta brujas ¿Tú qué crees que sea? Yo Hernández de Goleta, California Una noche se encontraba solo en casa Con su hijo Nico de 4 años Cuando de la nada Su hijo empezó a ver algo A lo que llamó Amigo atemorizante No, es una banda No, es una banda Que miedo Guacho El pequeño Nico dijo haber visto Y cito Un amigo escalofriante Seguido por una luz en el pasillo Que se enciende por sí sola Joe se levanta para revisar Pero no encuentra nada Ni a nadie Que pueda explicar Lo que acababa de pasar Mientras tanto En el cuarto La puerta del armario Se cierra por sí sola ¿El armario? Será que el hijo de Joe Vio una entidad paranormal Al amigo atemorizante Te lo dejo Igual encima le decía Amigo atemorizante Le decía A ti para que decidas Otro video extra esta semana Y es otro video japonés De origen desconocido No lo incluí dentro del top 5 Porque de nuevo Es un poco Digamos perfecto Podría ser un corto De una película O algún efecto Pero aún así Si es perturbador Bueno La historia trata sobre dos amigos Que estaban visitando Un santuario En un pueblo vecino Y después Nah Estos son los mismos Que hicieron Los de la minita del espejo Boludo Nah Está rearmado Eh 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 Dale 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 No seas tarado Dale No seas tarado No me la spawnees En la cara No me la spawnees En la cara Ay te veo No va No va No va Dale Dale No va ¿Qué? ¿Qué? No va ¿Qué? ¿Qué? Qué? No va No va Cuando va No va Lo Ah, no, era una estatua. Dios, qué susto que me pegué. Kanzaki, ¿dónde está? Ah, ¿dónde está? Está bien. Está bien. Ah, estoy bien, estoy bien. ¡Estoy bien poseído! ¿Kanzaki? ¿Cuántas veces te voy a atar el cordón, hermano? ¿Me estás jodiendo? Está bien. ¡No! No. No, está re... Dios, igual me puse la piel de gallina de lo bien hecho que está, boludo. Claro, y después pudieron salir de ahí como si nada y pudieron subir el video.